y ayer todos calladitos. Ya bueno, pasemos a lo romántico, al lado lai de la historia, romántico, Nataniel, Nataniel que hoy ha declarado a los cuatro vientos en un programa de televisión, no se metan en mi vida privada porque mi vida privada es ni en nadie más, perfecto, no nos metemos, pero el lunes en la noche ella salía ya, ya sale libremente ya, Eric Delgado, por mucho que te arda, sóbate si te arde, pero el lunes en la noche saliendo de Fridays, del Yokey Plaza, once y media de la noche más o menos, cerca de la medianoche, ahí está el carrito, ese deportivito chiquito que no es el Seat que maneja Delgado, ese es el C, este es el Toyotita del corredor, deportivito, bonito, ahí está Nataniel, toda así, tranquila, ¿No? Incluso seguida por su par de curvas. ¿Qué tal la relación? ¿Cómo va? Todo bien. Sí. Ahí está ella, venga, ahí está, todo bien, todo bien, nada más, sonriente, se mete al carro, ¿Y qué dice ahí? M Hart, quince, ese es el carrito, y ahí entra, luego sale el muchachón, sale el galán, miren, ¿Ah? El mismo es, el mismo es saliendo ahí de ahí, ahí viene, ¿Ves? Así, paso lento. Ay, qué bonita la canción, por favor, ¿Por qué deja? Él se acerca después al carro, señor Irdo, ¿Por qué me corta? Además hace ese. Este, como que no se trajo mucha suerte a Nataniel ayer, ¿Con qué lo ganaste? No voy a hablar, no voy a hablar, me voy a hablar, disculpa. De la, lo que le dicen el rezador, ¿No lo que decir? Cero. Cero va a hablar, dice, cero. Además la cancioncita de Camilo, usted te escucha. Ay, esa canción de Camilo, sé esto de cuando yo era chiquita y me enamoraba por primera vez. ¡Gracias! ¡Gracias!